La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a convertirse en noticia, tras hacerse viral a lo largo del día las siguientes declaraciones suyas. Entrevistada para tratar la cumbre de presidentes autonómicos, llevada a cabo por Alberto Núñez Feijóo, Esperanza Aguirre no ha dudado en cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez y su acuerdo de financiación singular para Cataluña. Unas críticas, que han sido desmontadas en pleno directo por el periodista Fernando Berlín, que tal como podremos escuchar a continuación, no ha dudado en recordarle lo que opinaba sobre la financiación en Cataluña a su partido. No, yo creo que no, mire, he oído en el programa al empezar que era el café para todos, pero es que el café para todos, que era una frase que le indignaba Uyol, es todo lo contrario de la financiación singular. Y entonces Cataluña, o sea, Esquerra Republicana, lo que ha afirmado es una financiación singular para Cataluña. Algo que, en mi opinión, lo que lleva consigo es que todos los impuestos que se pagan en Cataluña, toda la agencia tributaria será exclusivamente catalana. Y aquí se ha dicho muy bien por parte de Carlos Cuesta que eso quiere decir que entonces si Cataluña no puede dar más de lo que recibe, pues no va a poder ser. A mí me parece que los varones del Partido Popular, a mí si me llamara el presidente le diría, oye, presidente, pero es que yo no voy a hablar de la caja común, yo hablaré de los problemas de mi comunidad autónoma, pero no de la caja común, que es lo que yo creo que pretende hablar Pedro Sánchez, como has dicho tú muy bien, Ana, dándole al de Murcia 300 al otro. Y claro, no, es que la caja común acudiría con la conciencia de lo que quiere el presidente del gobierno es engañarme y le diría de entrada que no voy a hablar de la caja común de todos los españoles, que no, que eso hay que hablarlo entre todos. Y yo creo que es algo que ha dicho, me parece que ha sido el presidente de Aragón, exactamente eso. Y lo mismo que dice Isabel Díaz Ayuso, de la caja común no se puede hablar bilateralmente. Sí, porque estaba escuchando a Esperanza Aguirre, que me cae muy bien porque tiene una manera de abordar las cosas siempre muy divertida, pero se mostraba molesta porque se emplea este concepto de singularidad con la financiación de Cataluña. Entonces estaba recordando y veía, digo, bueno, pero es que esto no es una novedad. En el programa electoral del Partido Socialista del año 2012, el punto número dos, trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña. No. Era el programa electoral del PP. El programa electoral del Partido Popular ya recogía la singularidad. Pero es que en el año 2016 vimos a Núñez Fijo en una conferencia pública donde él mismo dijo que estaba abierto a discutir un concierto para Cataluña. Quiero decir que esto no es que... Pero igual ya están de desacuerdo con eso, quiero decir. Están de desacuerdo porque no gobiernan. Por eso decía antes. Pero si al final... Y además es algo en lo que insistía Esther, yo creo que es muy importante. Cualquier líder del PP regional, su prioridad y responsabilidad máxima es para con sus ciudadanos. Y yo entiendo que haya muchas dudas sobre el modelo de financiación o la desigualdad o la injusticia o lo que suceda en Cataluña. Pero si te están ofreciendo un marco económico positivo, bueno para tus ciudadanos, que por una cuestión política decidas no acudir, enfrentarte, confrontar y perder lo que te están ofreciendo, hombre, me parece muy responsable. Como no creo que sean unos irresponsables, yo estoy seguro de que quieren un acuerdo aunque no quieran entregarle ese balón después a Pedro Sánchez. Gracias. 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 Gracias.